Por la costumbre de verte Me distraen sin remedio tus labios que se abren Y se cierran y se abren y no hay nada más Y no hay nada más Próxima estación, verano Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte Algo me dice que estás lejos de acá Demasiado lejos Próxima estación, otoño Pensar que ayer creí morir Hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué, mejor o peor ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación, invierno Un tatuaje equivocado Borrarlo duele es complicado No me curo si no aguanto Hasta que despierte en otro lado Próxima estación Próxima estación Primavera sin tu amor Próxima estación Próxima estación